¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cuándo nos acudiremos a esta rutina? ¿No le gustan estas misiones, Teniente? No, señor. Tres horas de ida, tres de vuelta, día tras día. Si seguimos así, todos vamos a morir de tedio. Yo me... Conozco esta situación, Teniente. Y pienso le alegrar a saber que ya trato de remediarla. ¿Teniente Perry? ¿Señor? ¿El memo? Oh, sí, señor. De la oficina del comandante en jefe del 465 Escuadrón de Bombardeo. ¿Asunto? Diversión. Se celebrará un baile en el Club de Oficiales a las 20.00 horas de este día julio 7. Asistirán las enfermeras del hospital de campaña. Habrá bebidas gratis y hasta el amanecer. Y eso lo firma el comandante Javko. ¿Alguna objeción? No. Teniente, puede continuar el parte. Sí, señor. El tiempo será claro. Con nubes aisladas. Visibilidad 10 millas. Volarán a una altura de 14.000 pies hasta llegar a la costa. Era la misma rutina. Al menos así empezó. Pero no acabó igual. Llegamos a la costa francesa ya de día y nos dividimos en grupos de tres. Cuando estuvimos sobre Rowen, los alemanes empezaron a tirarnos con todo lo que tenían. ¡Paran! Estábamos rodeados de Mesher Smith y antes de que nuestros casas los quitaran de nuestras espaldas, el avión a mi derecha fue alcanzado y empezó a caer. Lo estaba viendo cuando uno de los motores de mi avión se incendió. Traté de mantenerlo en el aire, pero no pude. Ordené a abandonar el avión y busqué la salida más cercana. Fui el último en saltar. De pronto, todo era tranquilidad. Como si la guerra estuviera a un millón de kilómetros de ahí. Pero no era así. Estaba ahí, debajo de mí. Yo estaba a punto de caer precisamente encima de ella. Combat. A Selmer producción. ¡Combat-a! Con Rick Jason Rick Morrow Y como estrella invitada, Howard Duke Hoy presentamos Desaparecido en Acción No dispares, Fergus ¡El bus! Te dije que no dispararas Creo que vi algo ¿Qué? No sé, pero me pareció ver ¿Y tu caje? No, yo no vi nada Odio todo esto Sí, Brad Se te notan leguas Soy Sonders ¿Qué pasó? A Fergus le gusta mucho disparar Creo que vi algo, sargento Es posible Se estaban filtrando ¿Por aquí? No, por la compañía B ¿Y les dieron? Sí, sí les dieron Pero mataron a dos de los nuestros Les tiran como franceses Y debe haber más Así que estén alertas Tengan cuidado, ¿eh? Sí, sargento ¿Tú ves fantasmas? Sé que vi algo por ahí Sí, fíjate Soy... Soy americano Soy americano Dijo que era americano Dave Al diario Oficial ¡Médico! Pronto trae un médico Era uno de los nuestros Y le disparé Soy americano Soy americano americano Teniente Dave Vuela Vuela ¿Fuerza aérea? Sí ¿Es usted piloto? 465 de... Bombardeo Nos derribaron Hace dos meses Japco está bien Japco está bien Javi Japco En una granja En una granja Masanj Masanj ¿Dónde? ¿Dónde está la granja, teniente? Dos kilómetros al norte De Masanj Olivier En una granja Salve la llave Teniente, ¿cuándo salió? Señor Ha muerto Dios santo Pero teniente No todos los días Tiene un soldado La oportunidad De dejar la desesperante Línea de combate Por una excitante Y gloriosa misión Mis hombres no han dejado La línea durante tres semanas Señor Están a punto de estallar Lo que pasó lo prueba Teniente Esto vino del Estado Mayor A la división De la división al regimiento Del regimiento a mí El coronel Japco Es algo más importante De lo que queremos Usted y yo Es comandante de escuadrilla Sí, señor Su foto ha adornado Los magazines Lleve con usted A sus mejores hombres Y tráigalo Con mucho gusto, señor Repórtese a la división CP a las 14 horas Ahí lo instruirán Tendré un jeep con chofer Esperando para llevarlo A la orden, señor Vaya que fue estúpido ¿A qué te refieres? A ese tipo que murió ahí ¿Cómo se llamaba? Teniente Dave Sí, fue una tontería ¿Por qué lo maté? No, porque dejó Que lo mataras Espera, Cajé Todos tuvimos que ver en eso Venir hacia un emplazamiento En un área de combate Como esta Sin gritar siquiera Para identificarse ¿Qué esperabas Con esas luces alemanas? ¿Que se anunciara Con un tambor? Sí, eres gracioso Ya basta ¿Ya pensaron Por qué razón Nos sacaron de la línea? Para darnos La oportunidad De descansar Y poder darme un baño Sargento ¿Puedo usar mi casco? ¿Cómo le fue en la comandancia, teniente? Nos vamos esta noche Este es Messie Galah Él nos llevará Este es el sargento Sondors ¿El sargento ¿Nos va a acompañar? No Quédese aquí con Johansen Él mandará el pelotón Me llevó a Brad Para el musicaje Teniente Los hombres se sienten muy mal Por lo del teniente Dave No podemos hacer nada Vea que se reúnen Y estén listos Para salir a las 21 Nos veremos a la orilla Del campamento Con equipo Parque extra Granadas Conseguiré carabinas Sí, señor Bueno, se acabó el descanso Vámonos Sargento Bravo, ¿qué cree que está haciendo? Me voy a bañar Creí que Me iba a dar un baño Pero Es mejor que no me bañe La granja está Como a 18 kilómetros Al norte de aquí Por este lado Ahí es donde se supone Que el coronel Yafko está oculto La cosa parece sencilla Pero nunca se sabe No podemos contar Con ningún plan Galar Conoce el camino Él es el contacto Y nos llevará ¿Alguna pregunta? El Teniente Dave Estaba mal herido ¿Cómo sabemos Que lo que nos dijo Es cierto? ¿Cómo sabemos Que el coronel Yafko Está vivo? No lo sabemos Vámonos Aquí está Su transporte ¿Y podremos hacerlo En pleno día? Galar lo hizo antes ¿Cuándo? Chao Ven, Teniente Está bien Suban Y cálmense Que tiene los papeles necesarios Y tarjetas Para entregar alimentos A los alemanes Espero que sea Lo único que les entregue Si hallamos el camino Bloqueado Él nos pasará ¿Y si no puede? Eres hombre De poca fe Braddock ¿Y si no puede? Es lo que siempre me gustó Lo pitoresco Oye Braddock Ojalá que el sargento Te hubiera dejado Dar ese baño Teniente Hay animales adelante Una agarita En el puente Buenas tardes ¿Papío? ¿Papío? Papío ¿Papío? ¿Qué es lo que está? ¿Papío? ¿Papío? Gracias ¡Auto, pié! ¡Auto, pié! ¡¿Y qué es lo que está pasando?! ¡¿El virus?! ¿Y si sólo lleva alimentos? ¡No pasará nada! ¡Hau vidros en camarada! ¡Hau vidros, sir! ¡Aguántate menos! ¡Aguántate! 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 ¿Están todos bien? No, el bus está herido. Él es el estómago, teniente. No, el bus está herido. 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 No, Jerry. No. Y mi hija, quiero estar contigo siempre. Los meses que pasamos juntos lo son todo para mí. No quiero que esto acabe. No puedo dejarte ir. Ah, Denise, mi Denise. Sí. Repítelo. Soy tu Denise. Ese debe ser, señor Eso espero ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Somos amigos de Galar Él los mandó aquí Galar tiene tres amigos al sur de la villa Sí, así es, señor Entra, entiendo perfectamente su idioma Entra Traigo dos veces más Uno de ellos herido Vienen dos más, señor Y uno mal herido ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pronto, pronto Por favor No Linda Desame Atiéndalo e instálelo lo más cómodo posible Caje cubre a la primera guardia Sí, señor Teniente, soy el coronel Yasko Créame que me alegra verlos Coronel, soy el teniente Halley ¿Qué les pasó? Un puesto alemán Uno de mis hombres tiene una bala en el estómago ¿Cómo está? Muy mal Eh, patrón ¿Hay un médico, un doctor en la aldea? ¿Comprende? No entiendo Lo siento Ningún médico quiere venir para acá Pedí a mi esposa hacer alguna comida Teniente, solo ahí tuvieron dificultades Sí Vinimos con un francés llamado Galar ¿Lo conoce? Si no fuera por Galar, no estaría yo aquí ¿Dónde está ahora? Fue a la aldea a dejar las legumbres Ya vendrá Ajá Y... Supongo que todos volveremos con él, ¿verdad? Sí, señor De hecho, lo que la división ha planeado es... Denisse es el teniente Halley Denisse vive aquí con sus tíos Mucho gusto, monsieur Encantado Tengo entendido que traen un hombre herido ¿Puedo ayudar? No, gracias, ya lo hemos atendido ¿Se quedaran aquí? ¿Ester harán que mejore? Bueno No sé exactamente qué haremos Eso depende de lo que Galar disponga Usted no esperará que los olivieres oculten a toda la escuadra Ellos no podrían Los boches nos han acercado en las últimas dos semanas En eso pensaba Ya acaba la suerte, linda Tú dices eso Dijiste que eras el piloto con más suerte en la fuerza aérea Tendremos suerte Ya verás Sois tranquila Tu vas être bien Aquí Aquí estoy, bravo Puedes ir a descansar, amigo Lo necesito Oye, ¿cómo está Fergus? Igual ¿Viste algo? No, nada Unos cuantos aviones y un poco de artillería por el suroeste Y un algo en el camino Oye, el coronel y el teniente, ¿qué piensan? ¿Tú sabes? Ni pizca ¿Dónde supones que está el viejo Francis con su camión? ¿Galar? Sí A él me gustaría ver en ese camino Cuatro de nosotros tuvimos que cambiar nuestro rumbo Y cuando estábamos sobre Rowan Ellos mandaron todos sus messes de Smith Saltamos y dimos dos paracaídas Tuve suerte, como dijo, feliz Bueno, puede que no mucha porque me dieron una pierna Pero pudo haber sido peor Luego caí en un sembradío Pero los alemanes andaban ocupados buscando a alguno de los otros y no a mí El campesino me vio, me entregó a los de la resistencia y aquí estoy Pero no por mucho tiempo Sí ¿Qué tan grande es el camión? Apenas y cabemos, señor ¿Por qué? ¿Tiene idea de cuánto planean su división arretar por aquí? ¿Idea? Ninguna, señor Bueno, al menos, ¿cuál es la posición que tienen ahora? ¿Ese movimiento les tomaría una semana? ¿O menos, quizá? Yo me imagino que no les tomaría más ¿Tiene a un hombre allá afuera, teniente? Sí ¿Quién? Les traemos saludos, Galar y sus amigos Galar, ya como que gusta verlo Todo marcha bien Ya le diré El patrón y la señora Duermen Ajá ¿Y su herido? Muy débil De todos modos, no podemos irnos pronto ¿Cuál es el problema? La demora en Massage Hay una falla en nuestra organización Creemos que puede haber un traidor Hace un mes El hombre oculto con Messier Gouillon Fue encontrado acribillado Hace tres semanas El inglés, me parece que le dije a usted que lo ocultábamos Cuando estábamos a punto de cruzar las líneas Él y el contacto en French fueron descubiertos y muertos Luego Una espía americana Casi al llegar al canal Fue despedazada Uy, caballeros Algo anda mal Tres Y luego el teniente Tave Ahora no sabemos qué pensar ¿Tave? ¿Qué le pasó a Tave? ¿No le explico? ¿Explicar qué? No ¿De qué están hablando, teniente? ¿Qué pasó con Tave? Bueno, señor Tal como pasó Oiga, es amigo mío Dígame todo lo que sepa Vestía de civil y casi al llegar a nuestra posición Fue abatido ¿Ustedes le dispararon? ¿A él? ¿Y quiénes fueron los idiotas que hicieron eso? Mi pelotón ¿Y por qué lo mandan a usted? ¿Para disculparse? Señor, sé que eso no ayudaría en nada No, señor, absolutamente nada Sus hombres cometen una estupidez Y suponen que yo iré con ustedes tan tranquilo y feliz de la vida Al fin que todo pasó en familia Y olvidemos lo ocurrido, ¿eh? Coronel, yo no pedí esta misión Me la dieron Es un triste detalle Y ahora a mis hombres no les importa lo que usted crea ¡Cállese, teniente! No tiene caso discutir ahora Mañana espero ver a mi jefe Entonces tomaremos la decisión final ¿Por qué no ahora? Solo hay una cosa que hacer Dennis, ¿qué estás diciendo? Sería tonto dejarlos volver ahora Los aliados tendrán por aquí muy pronto Muy pronto Aquí están a salvo No estamos a salvo Nadie está a salvo Mis órdenes son las de llevarlo con la mayor rapidez y seguridad posible Pero ahora, teniente, mis órdenes pueden revocar las suyas No puedo forzarlo a que nos acompañe No hay razón para irse No pueden, Japko Corremos peligro si saben que el coronel ya fue a la... ¿Cuántos más lo saben? Muy pocos Pero también muy pocos sabían sobre el inglés y Gouillon Y la pobre chica americana Quédate No te vayas No te vayas Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo tallar su espalda? ¿Tallarme la espalda? ¿Mercy? ¿Qué galantes son las francesas? ¡Branocas! Ha muerto Fergus. No volvió en sí. ¿Y ahora qué? No sé. El jefe está allá afuera. ¿El coronel te preguntó por usted? Sí. Y con palabras muy escogidas. Me lo imagino. Ahora que Fergus se fue, habrá más espacio en el camión. Oye. Ya pueden meter a los que quieran. Yo solo quiero volver a donde estábamos. Esta espera aquí me está matando. No. 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 No creo que podamos esperar a que los de la resistencia nos saquen. El peligro es mayor a cada instante. Los de la resistencia trajeron a sus hombres teniente y nos sacarán de aquí a todos si nos seguimos. Siempre será riesgado, pero los contraataques alemanes podrían cortarnos completamente. No sé cuál sea la mejor ruta. Si hay que pelear para salir, nos pescarán en el camión como a sardinas. Ninguna ruta es la mejor. En la guerra solo hay buena o mala suerte. Y estupidez. ¿Y traidores? Se va a morir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero hacemos lo posible. ¿A dónde va, teniente? Con su permiso, coronel. Al ver relevar a Braddock. Galar. Si nos vamos y los alemanes averiguan que los Olivier y Denise me ocultaron... ...pero no hay espacio para todos, coronel. No cabemos en el camión todos. ¿Qué tal, Denise? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? No. ¿Tiene un cigarrillo? Creo que sí. ¿Es preciso que se lo lleven? Eso no solo depende de mí. Dijo que usted y sus hombres podrían volver sin él. Si usted quería. Dijo podrían. Puedo persuadirlo a él. Creo yo. Si pudiera persuadirlo a usted. Lo amo. Sí, lo quiero. Vino a mí desfalleciente. Con una pierna mala. Agotado de la guerra. Agotado de... ...dirigir demasiadas misiones. Y yo... ...yo lo curré. Para mí nunca hubo otro hombre. Ni antes de la guerra, ni ahora. Y... ...quiero que se quede. Aquí con mi tío, en el quinto verano de la guerra. Allí al hombre que quise toda mi vida. Bueno, no depende de mí. Un poco sí. Sí depende de usted. ¿Cómo puedo persuadirlo? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Denise Olivier. Es usted buena. Una chica muy buena. Merci, monsieur. Por esto, le viviré agradecida. La chica muy buena. No, no, no. No, no, no. Vamos a empezar. No. No, no. Vamos a empezar. Sí, sir. Se oyen motores por ahí. Ponga uno que cubra este lado del camino. Brother. Alor, todo es del bosque. Ponga uno que cubra este lado del camino. 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 Es más fácil decírmelo a mí que a la Gestapo. ¿De dónde vino? ¿Lo vieron a usted, Olivier? Tenemos el cuerpo. ¿Dónde fue herido? No hay nadie, monsieur. Ustedes son campesinos leales, leales al tercer ray. ¿No pertenecen a la resistencia ni escuchan la radio clandestina? No. No. ¿Podría explicar eso? Pero, mon capitán, ¿qué puede explicar? Una herida de bala en el estómago. Murió y lo sepultó sin dar aviso. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Peniente! ¡Creo que son todos! ¡Soy en la casa! ¡Que diga conmigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Debemos irnos de aquí pronto! Vayan al camión. ¡Debemos! ¡Venís! ¡Venís! ¡Estás a salvo! ¡Pobres! ¡Los dos fueron asesinados! Los alemanes sabían lo de Teacus. Sabían que estuvo aquí. ¡Galá! ¡Habrá que apresurarlos! ¡Venís! ¿Por qué no te mataron a ti si también estabas aquí? ¿Qué estás diciendo, Galá? ¿Por qué los alemanes te quieren conservar viva? Es que oyeron el fuego. Afuera. Tirar del gatillo un segundo habría sido fácil. ¿Por qué no te mataron, Denise? ¿Eres muy útil para ellos? ¡No! ¡Dile que ya no hable! ¿Por qué? ¿Por qué te dejaron vivir, Denise? ¿Por qué? Te amo, chéry. Te amo. ¿Por qué? No me mires así, por favor. ¿Por qué? ¡Ya! ¡¿Por qué?! Es muy sencillo saber por qué. No me preguntes más, te lo suplico. Lo hice por ti, por ti, cuando informabas sobre los otros. Te tenía seguro conmigo. Tuve que hacerlo. Lo hice por ti, chéry. ¡Por ti! Vamos. ¡No me dejes! ¡No me dejes! No te mataré ahora como lo mereces, pero aunque trates de ocultarte donde sea, te encontraremos. Y tú sabes que no miento. ¡Por favor, llévenme! ¡No me dejen! ¡No me dejen, por favor! ¡Llévenme! ¡Llévenme, por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Teniente, la carita en el puente. 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 Me alegra verlo de nuevo. Gracias, Teniente. Siento que perdí el baile. Sí, yo también. Teniente Perry. Sí, señor. Es de operaciones, señor. Gracias. Coronel Japo. ¿Enterado? Sí, lo tengo. ¿El objetivo, señor? La estación de Messanger. La misma rutina. Sí. La misma. La misma rutina. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!